El exjefe de sicarios de la ciudad de Ibagué, John Cárdenas Murillo, quien se encuentra preso en la penitenciaría de alta y mediana seguridad, más conocida como La Tramacúa, mediante un comunicado aseguró que entró en huelga de hambre y además se cosió la boca, ya que lleva años solicitándole al INPEC sea trasladado a otro centro carcelario, supuestamente porque su vida corre peligro. El exjefe de sicarios de la ciudad de Ibagué, identificado como John Cárdenas Murillo, quien se encuentra privado de la libertad en la penitenciaría de alta y mediana seguridad, más conocida como La Tramacúa, lleva años solicitándole al INPEC que lo trasladen a otro centro carcelario y mediante un comunicado aseguró que su vida corre peligro. En la misiva, alias Kenner, aseguró que a partir de este lunes 26 de septiembre tomó la decisión de entrar en huelga de hambre y además se cosió la boca por falta de garantías por parte del INPEC. Soy la defensora de confianza del señor John Cárdenas Murillo, quien en estos momentos se le sienten vulnerados y amenazados los derechos en su integridad personal. Por tal motivo, él consideró que ya no tenía otra opción de entrar en huelga de hambre desde el día de hoy, cosiéndose en la boca. Yo lo vi en horas de la mañana que estuvo en el centro penitenciario y obviamente ya se había cosido la boca, no habían empezado los protocolos que debe llevar el centro penitenciario para evitar que haya contaminación, de que se deshidrate, de que exista alguna infección a través de todo lo que hay en el centro penitenciario, que el aseo no es muy aseado, entonces los focos de infección son mucho mayores. Es una persona que no es de Valledupar, es de la ciudad de Ibagué y obviamente por la temperatura que manejamos acá es muy posible que la infección se lleve con más prontitud. Él está hace tres años y diez meses, está por motivos de seguridad, no por condena alta. Él en la ciudad de Ibagué perteneció a una organización como ex jefe de sicarios de la ciudad de Ibagué, alias Kenner, ya él, como su mismo nombre lo indica, no pertenece ya hace mucho tiempo de ahí, él se retiró en aras de volver a iniciar su vida, de tener una vida ya afuera relacionada con otro mundo laboral totalmente distinto y que se leen las oportunidades para cambiar su mundo, para cambiar todo lo que concierne a su entorno familiar. Entonces, pues, el motivo de él empezar esta huelga y de dejarse cosido la boca es porque no encontró otro arma o sea, no encontró otra arma para poder que lo escucharan las entidades gubernamentales. ¿Y por qué se necesita el traslado? El traslado, el traslado, porque ya lleva tres años y diez meses y ya se cumplió el tiempo en donde a él lo pueden rotar, ¿sí?, a otro centro penitenciario que no esté tan lejos de su lugar natal que es la ciudad de Ibagué. Si nos vamos a poner a hablar entre términos de distancia, estamos supremamente lejos y, pues, obviamente, las visitas de su familia, pues, nunca se han podido lograr por el tiempo y porque ya son unas personas mayores de edad y, pues, obviamente, va a ser un perjuicio en su salud. Así tengan muchas ganas de verlos, no se va a poder evidenciar esta visita, digamos. ¿Se descarta que sea por motivos de seguridad o porque él haya tenido una amenaza dentro del centro penitenciario? Se hizo, se hizo. Se hizo desde un principio por motivos de seguridad porque es que la Fiscalía General de la Nación se anexó todas las resoluciones a la Dirección General del INPEC, a Asuntos Penitenciarios y al mismo director del establecimiento penitenciario de la Tramacúa, ¿sí?, para que él reactivara todos estos protocolos de seguridad, ¿sí?, porque el traslado se hizo énfasis que era más por motivos de seguridad que por su arraigo familiar, ¿sí? Obviamente, las amenazas que ha recibido están por escrito en PJ, dentro de la cárcel, que constan efectivamente las amenazas de las cuales yo les estoy hablando. Ellos tienen pleno conocimiento de eso. Y esta mañana que yo entré a verlo, que estuve en Guardia Interna organizando toda la papelería que necesitamos para, primero, para salvaguardar la integridad de él, para mirar las condiciones en que está y, efectivamente, empezó su huelga de hambre a las 7 de la mañana y, igualmente, se cosió la boca. Entonces, que hubiesen llamado a la cárcel de la Tramacúa de acá de Valledupar y que hayan dicho que es mentira, es totalmente falso. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017. Diepe.